¡Wow! Esa es la expresión que tuve al terminar de ver la película de Spider-Man a través del Spider-Verso. Francamente nunca me imaginé que una película de Spider-Man animada tuviera mejor trama e historia que todo lo que he visto últimamente o algunas películas de Marvel después de Endgame. Si te consideras un verdadero fan del arácnido de los cómics o simplemente de las películas de animación, no te la puedes perder. ¡Uf! ¡Vaya! ¡Qué pedazo enorme de animación nos acaba de regalar Marvel en Across the Spider-Verse! Donde por cierto, como dato interesante, trabajaron más de 40 animadores mexicanos en la producción usando distintos tipos y técnicas de trazado y de dibujo para que cada versión de Spider-Man se viera completamente diferente. Y no solo las versiones de Spider-Man son diferentes, los escenarios, los colores y cada personaje que va añadiendose tiene algo nuevo que ofrecer y diversidad que aporta al impresionante espectáculo visual o a este mundo en Across the Spider-Verse. De hecho, pienso que muchos de los live actions actuales con actores reales se quedan muy pero muy cortísimos a veces a trasladar la idea original que tenían los cómics a la pantalla grande. Y la razón es simple. En las películas animadas puedes hacer prácticamente lo que tú quieras. El límite solo está en la imaginación de los creativos. De hecho, al ver esta película, los más clavados van a estar muy pero muy felices con las referencias ya que parece que estás viendo y leyendo un cómic que cobra vida frente a tus propios ojos. Sin duda, este Spider-Verse se lleva un 10 en animación, pudiendo decir con creces que supera a su antecesora, la cual ya se había llevado un Oscar en la entrega pasada precisamente como mejor película animada. Ya nada más por eso, créeme que vale la pena pagar tu boletuco e ir a verla en la pantalla más enorme que encuentres en tu ciudad. La película nos lleva de nuevo con Miles Morales donde tiene que enfrentarse a los clásicos problemas de adolescentes como lo es la adicción al celular, el primer amor, la escuela. Y para colmo lidiar con sus padres constantemente por el hecho de ser Spider-Man en una parte de su vida y al mismo tiempo de estarse convirtiendo poco a poco en adulto. Y estoy seguro que muchos chavales se van a identificar fácilmente con todos los problemas que tiene Miles Morales o con lo que le pasa a Gwen Stacy. Así que la verdad la película aborda bastante de los sentimientos y emociones de estos personajes y no solo eso, sino que también uno que otro papá se va a reflejar o muchos en algunos de estos Spider-Man multiversales. ¡Cálmate! ¡Deja en paz al niño! ¡Tuvo un pésimo maestro! La película tiene un mensaje acerca de la sobreprotección que a veces los padres les quieren dar a sus hijos cuando francamente ya no son unos niños y demuestran lo tóxico que esto puede llegar a ser. ¿Saben qué es lo más interesante? Que la película no trata de solucionar esto, no lo trata de resolver. Simplemente te lo plantea y te hace ver la problemática desde un punto de vista más humano y del otro lado, ¿no? Como para que empieces a reflexionar de, oh, oh, creo que yo hago esto con mi hijo y creo que no está funcionando y viceversa para los adolescentes. En el camino, Miles Morales tendrá que lidiar con un nuevo villano llamado La Mancha, el cual tiene la capacidad de abrir portales multidimensionales a otros universos y que por alguna extraña razón quiere arreglar cuentas con nuestro héroe. A pesar de que la trama no es tan compleja, la película te bombardea con una enorme cantidad de información que hará que no sea una buena opción invitar a tu abuela o a tu tía la solterona que detesta las películas de superhéroes. ¿Qué es eso? Por favor, no lo hagan. Yo lo hice en la primera película y francamente no funciona. Finalmente, Gwen Stacy le mostrará a Miles Morales que existe un Spider-Verse o arácnido en donde él extrañamente no pertenece y es justamente ahí donde comenzará una lucha por aceptar su destino como todos los demás Spider-Mans y dejar ir a algunos seres queridos en el camino o rebelarse e ir en contra de todas las reglas del multiverso arácnido creando su propia línea destino a pesar de las consecuencias. Se oye medio complicado, pero está más fácil de lo que piensas. Posiblemente dentro de los puntos negativos podría mencionar que la película dura más de dos horas y esto puede ser un tanto cansado para una película de animación. Esto se puede convertir en algo positivo si lo ves desde el punto de vista en el que los guionistas profundizan muchísimo más en la relación que tiene Miles con los otros personajes. O sea, conocemos no solo por encima, sino que también nos cuentan sus emociones, su sentir, conocemos sus debilidades y hasta un poco de su intimidad y cómo viven. Otra cosa que tiene pros y contras es tal vez el villano. Se pierde durante más de media película y la verdad es que es bastante interesante y bastante bueno y no se sabe más de él hasta el final. Parece que se lo come un hoyo negro y bueno, literalmente creo que eso pasa porque no aparece hasta que termina casi la película. Y es que todo queda... Bueno, mejor vean la película para que no les haga ningún tipo de spoilers. Respecto al doblaje en español, a mí me tocó verla así y la verdad es que no me causó ningún problema. La mayoría de los influencers que tiene un papel como, no sé, de un Spider-Man o algo así por el estilo son cameos demasiado pequeños que francamente no llegas a darte cuenta de quién lo está haciendo. Y Barreche creo que es el único, creo que así se apellida este brother, es el único que hace un papel largo que es el villano, así que me di bastante cuenta que fue él y la verdad creo que lo hace bien, bien a secas. No podemos decir que increíble, pero tendría que ver también la versión en inglés para compararlo, ¿no? Finalmente, y si eres un cinéfilo muy quisquilloso, verás algunas incongruencias en la continuidad de la trama como por ejemplo que a veces Miles está castigado una y otra y otra vez pero aún así se sigue escapando de su casa y sus papás siguen haciendo fiestas en su casa y ahí es donde lo encuentran, es algo muy extraño. Algunos o casi todos los Spider-Man también son completamente inútiles, ya que no hacen absolutamente nada y bueno, ya hasta que se regó el tepache o ya la cajetearon los chavales, ahora sí viene la caballería. Creo que le falta sentido a eso. Sin embargo, por ser una película animada y si no eres un cinéfilo tan, tan, tan especial se lo perdonas simplemente por la excelente animación que vas a ver y que te va a deslumbrar. Lo que más me gustó de Spider-Man a través del Spider-Verso es que barajearan las diferentes paradojas en el espacio-tiempo, en el rollo de los multiversos y que de alguna manera nos mostraran un mundo hiperconectado en el cual hoy en día es una realidad no solamente para los jóvenes, sino también para muchos adultos que son adictos a la tecnología y que consume gran parte de nuestra vida con los celulares, los gadgets y otras cosas. Yo me podría incluir en esa lista. Hay un punto en la película donde Miles solo quiere desaparecer para poder pensar con claridad qué es lo que quiere hacer con su vida a pesar de que le tocó ser Spider-Man a través del Spider-Verso. Mi calificación para esta película es un 8.5. Una muy, pero muy buena película de animación, pero considero que no es apta para todos, sino más bien para adolescentes específicamente y gente que esté relacionada con todo este mundo de los cómics, más que nada por la cantidad de referencias y fanservice que maneja la película o también incluso para gente que le gusta la animación o que quiere estudiar este tipo de carrera. La verdad, la película tiene cosas impresionantes para simplemente observar. Y ahora les toca a ustedes decirme allá abajo en la caja de comentarios qué les pareció esta nueva entrega de Spider-Man a través del Spider-Verso. ¿Superó sus expectativas? ¿Realmente les pareció mucho mejor que la primera? A mí sí, en muchos aspectos. Déjenme su comentario, no olviden suscribirse a este canal que es gratis. Activa esa campanita que está ahí abajo para que te lleguen las notificaciones cuando suba nuevo video. Y si quieres apoyarme en este gran hobby y para que yo siga haciendo este trabajo cada vez mejor con los videos, puedes subir un nivel más y convertirte en una Cyber Soul apoyándome con un super chat. En la parte de abajo verás un corazón con el signo de pesos y puedes donar la cantidad que gustes y que creas conveniente. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Ness. Que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye. Y entonces miré a mi tío y... Déjame adivinar, murió.